El asambleísta José Manuel Portugal. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas, yo creo que primero hay que tener conciencia firme de lo que estamos tratando. Yo creo que esta ley es de pronto una de las leyes más importantes que estaremos tratando en su momento, en este seno. Porque es la ley que sienta los cimientos del Ecuador en un futuro. Y es por esa importancia, es que aplaudo también el ver la comunidad universitaria unida como lo está hoy en día. Donde vemos a los estudiantes, a los docentes y a los rectores en un solo puño defendiendo los derechos de la universidad ecuatoriana. Más allá de ello, yo creo que muchos de los presentes somos parte integrante de esa comunidad universitaria de alguna forma. Ya sea como docentes, ya sea como estudiantes, o ya sea como directivos inclusive. Y es precisamente, porque muchos somos parte de esa comunidad universitaria, es que tenemos que ser claros y no debemos, no debemos caer ante las necesidades o ante los requerimientos de una sola persona con ánimo absolutista. Nosotros nos debemos a aquel pueblo, aquel pueblo que ha salido varias veces a las calles a reclamar los derechos. Son ellos quienes nos eligieron, no quien ahora ostenta el poder. Es por eso que no podemos, ni los estudiantes, ni los docentes, ni los rectores, claudicar ante las imposiciones de un tirano con ínfulas de emperador. Es hora de que la universidad despierte y es hora de que le digamos juntos, no a una subordinación. Esta ley, bastante extensa por cierto, es una ley con clara tendencia centralista, con clara tendencia oficialista, que no busca sino manejar a su antojo a la universidad ecuatoriana. Señores, no seamos ciegos, el decir depender del Plan Nacional de Desarrollo es lo mismo que decir depender del Ejecutivo. El darle al Ejecutivo el control de la problemática universitaria no es un avance, es un retroceso, es un grave retroceso. Es por eso que me atrevo a decir que esta ley que la he analizado es una ley hipócrita. Claro, es un grado de contentar de manera superficial a los diferentes sectores, claro. Pero más sin embargo, en el fondo se mantiene el mismo proyecto de semplades. Se habla de gratuidad, una gratuidad falsa, una gratuidad que no es sino una simple beca. Se da representación, se habla de representantes académicos dentro del organismo de control. Y a un estudiante también se lo incluye ahí, claro, pero la presidencia la pone a dedo el Ejecutivo. Se dice que hay autonomía, pero la autonomía universitaria realmente se ve limitada con este proyecto de ley. ¿Por qué? ¿De qué autonomía podemos estar hablando, señores, cuando es el gobierno quien prácticamente va a determinar qué debe o no debe hacer una universidad? ¿De qué autonomía podemos estar hablando cuando es el Ejecutivo quien prácticamente elegirá qué carreras se abren y qué carreras no se abren? Y lo que es más grave aún, pretender decidir en los jóvenes de la patria qué deben estudiar o qué no deben estudiar sobre texto de un Plan Nacional de Desarrollo. ¿De qué autonomía me hablan cuando esta ley no da ni siquiera a las propias universidades la atribución de aprobar sus propios cuerpos normativos? ¿De qué autonomía estamos hablando, señores, si se le quita a las organizaciones gremiales la posibilidad de aprobar su propia normativa, en contradicción con la ley actual? ¿De qué autonomía estamos hablando cuando la propia asignación de fondos no es una asignación directa, señores, sino que también depende del Ejecutivo? ¿El condicionamiento de rentas es igual a una esclavitud y a un silencio? ¿De qué autonomía estamos hablando si lo que se busca en el fondo es eliminar o chantajear a las universidades pretendiendo que este proyecto de ley sea el instrumento jurídico adecuado para ello, escudándonos en un informe totalmente tendencioso de parte del CONEA? ¿El control del sistema de educación superior, abramos los ojos, señores, compañeros, legisladores, no puede ni debe, bajo ningún concepto, depender del gobierno de turno? ¿Qué grave es para el país aquello? ¿O qué es lo que se quiere acaso? ¿Poner una mordaza a la universidad? ¿Evitar que la universidad siga reclamando? Pues no, yo creo que esto fortalece aún más a la universidad para el reclamo. La universidad debe seguir siendo una entidad de crítica, una institución de discusión y debate. No sirvientes del Ejecutivo. Otro punto que también me parece grave es, que he escuchado de algunos, el decir que tienen vergüenza de la universidad ecuatoriana. Yo creo que la mayoría de aquí nos hemos formado en la universidad ecuatoriana. Eso quiere decir que tenemos vergüenza de nosotros mismos. ¿Qué incoherencia, señores? El problema no es, el problema no es netamente la educación superior. No. Y no hay una solución, con el simple cambio de ley no se van a solucionar los problemas de la educación superior. Tiene que fijarse de parte del Ejecutivo, políticas de gobierno que fomenten el empleo. O acaso, es culpa del estudiante, el salir de la universidad y no encontrar un empleo. Que fomenten la libertad, que fomenten el desarrollo. Cuando entiendan ustedes, señores del país, eso, ahí pueden estar cambiando las cosas. Vergüenza, vergüenza debería darnos en dar un doble discurso. Decir que se quiere despolitizar la universidad y a su vez, a su vez, inviscuirse en cuestiones netamente universitarias. Tanto se alardea de la necesidad de despolitizar la educación superior. Y son ustedes mismos quienes, de manera maquillada y cínica, tratan de politizar a la universidad ecuatoriana. O si no, yo vengo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por eso les digo. O si no, preguntemos qué hace nuestro actual ministro del Electoral, siempre, en toda época de elecciones estudiantiles, tratando de convencer a los estudiantes a través de reparto de puestos laborales. Vergüenza debe darnos en tener entre sus líneas a quienes traicionan a aquellos que representan. Por ahí está sentado. Vergüenza debería darnos en tener el cinismo de estar aquí en contra. El resto de un minuto. En contra de intereses, en contra de los grupos que representa. Traicionando la voluntad de aquellos estudiantes que lo eligieron como presidente actual de la Federación de la Católica. La sociedad, para concluir, señores, la sociedad no debe olvidar aquellos que venden su dignidad a cambio de convertirse en serviles del gobierno, primando intereses personales en detrimento del beneficio general. Señor Presidente. Gracias.